Si les gustó el programa y quieren saber más y quieren ser como Cindy, estaría bueno, como en la Liga de la Ciencia también somos un servicio a la comunidad, ver dónde se pueden estudiar las carreras para dedicarse a la ciencia de la atmósfera, la meteorología. Vamos a ver una lista de dónde se puede estudiar estas carreras como ciencia de la atmósfera, meteorología, pero también con Andy siempre aclaramos que uno puede estudiar quizás física y después dedicarse a estudiar temas de cambio climático o ciencias de la computación y dedicarte a sociología, porque los problemas son complejos y requieren miradas interdisciplinarias. Pero no hay tantos lugares donde uno puede estudiar específicamente esta carrera y nos parecía que estaba bueno compartirlo. Lamentablemente en Argentina los lugares no son muchos. Tenemos, como ya les comenté al comienzo del programa, lo que es la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera, duración 5 años. ¿Hay otros lugares donde podamos estudiar metrología o ciencia de la atmósfera? Sí, tenemos otros dos lugares. Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, Universidad Nacional de La Plata. Licenciatura en Meteorología y Ciencias de la Atmósfera, duración 5 años. Técnico meteorológico, duración 3 años. 3 años. Sí, esta carrera es bastante nueva. El año pasado creo que los primeros egresados de la carrera, pero bueno, ya está dando sus frutos y está buenísimo que haya otros lugares donde podamos estudiar la carrera. Porque hasta hace poco, ahora vamos a ver nada más, pero hasta hace poco solo se puede estudiar acá en Buenos Aires. Exactamente, sí, sí. Mirá, qué bien que es. La carrera en la UBA tiene más de 50 años, sí, pero era el único lugar donde se estudiaba. Pero qué importante federalizarlo, ¿no? Y creo que tenemos un lugar más ahí. Departamento de Ciencias Ambientales y Gestión del Agua, Universidad Nacional de los Comechingones. Licenciatura en Ciencias de la Atmósfera y Meteorología, aplicada, duración 5 años. Y técnico universitario en Meteorología, duración 3 años. Esta universidad está en San Luis, en Merlo. Es muy nuevita, tiene 3, 4 años nada más. Así que también es una oportunidad para que, sobre todo, los que quieren estudiar la carrera y viven en otras provincias lejos de Capital o de La Plata, bueno, puedan ir a estudiar la carrera a esta provincia. Excelente. Bueno, no se preocupen que nosotros en nuestras redes sociales, que ya nos sigan, vamos a tener ahí todos los links, todos los tips para los que quieran estudiar y saber más. Y recuerden que, con Andy, siempre decimos que lo que uno estudia en realidad tampoco lo define, ¿no? Los caminos de la vida son complejos, la ciencia es interdisciplinaria, los problemas de hoy en el mundo son, necesitamos muchos, muchos, muchos abordajes de distintos ángulos. Yo creo que fui físico, pero podría tranquilamente haber sido metrología. Uno puede hacer alguna especialización relacionada con la meteorología. También. Pero bueno, qué lindo programa. Qué lindo programa, tuvimos de todo, tuvimos invitados geniales. Fue muy, muy divertido, me encantó. Bueno, y espero, no sé, poder seguir contándoles un poquito de algunas películas. Sí. Me parece que tenemos mucho para hablar. Bueno, nos seguimos entonces desde Tecnópolis, en la línea de la ciencia moderano. Nos vemos la semana que viene acá en la pantalla de la televisión pública. Chau, chau a todos. Chau. Nos vemos. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Chau.